Y estamos ya en este el primer noticiero de la comunidad, este noticiero que siempre está preocupado por todo lo que ocurre ahí en su barrio, por eso tenemos todos nuestros equipos desplegados para que estén ellos monitoreando que pasa ahí en cada barrio de la capital. Efectivamente mi querida Ali, vecinos, saludos, pulgar en alto, todo chévere bacán, esa es la idea, estamos en día jueves para ponerle buena onda, a ponerle ganas a nuestra vida, a pegarnos un cafecito y salir a luchar contra el mundo, porque claro, depende de nosotros que el día sea bueno, efectivo, dejar a lado toda la mala onda y centrarnos en ser mejores seres humanos. ¿Y usted cómo puede ser el mejor ser humano? Presentando cosas en favor de la ciudad también, no solamente quejándose, sino a ver propuestas, ¿qué hacemos? Así es, tiene responsable también con ese espacio que le pertenece a usted cuidando su acera, cuidando ese poquito de calle que tiene sin tener basura, para que también pueda mostrar ese rostro lindo de la capital y no lleno tampoco de cosas malas, ¿no? Eso, sobre todo los garabatos, ya hablaremos, no se olviden en pantalla, ahí está, 098-518-4393, ese es nuestro número directo del WhatsApp, 098-518-4393, con mucha energía, con mucho ánimo, viviendo un día a la vez, estamos acá para servirle a ustedes, noticiero doliente de la ciudad, efectivo e influyente, por algo somos, el primer noticiero de este distrito metropolitano. Así que, mirale, querida. Vamos a empezar con esa energía de día juez. Un atropello en el carril exclusivo del trole dejó a una mujer fallecida. En el accidente registrado al norte de Quito, está implicado un integrante de la escolta militar. Sucedió cuando el movimiento de la mañana es intenso, tanto de transeúntes como de vehículos. Una mujer de aproximadamente 60 años de edad que cruzaba la avenida 10 de agosto, fue impactada por una motocicleta de la escolta militar del Ministerio de Defensa, que circulaba por el carril exclusivo del trole. En este accidente, alguien irrespetó la señal del semáforo y eso lo determinarán en las investigaciones. El vehículo que impacta a la señora de una motocicleta perteneciente a la seguridad del Ministro de Defensa. La mujer fue expulsada a cerca de 20 metros. El cuerpo cayó sobre la calzada. Al parecer, un golpe en la cabeza terminó con su existencia. Cuando llegaron paramédicos y las ambulancias ya no tenían signos vitales. La caída fue mortal. Intentaba cruzar la calzada desde el oriente hacia el occidente. El chofer del vehículo oficial salió con lesiones, aparentemente perdió el equilibrio y cayó. Luego de ser estabilizado, fue llevado a una casa de salud con custodia policial. A esta hora de la mañana eran dos las motos de estado que circulaban en sentido sur-norte. Según el conductor, la señora se cruza en el semáforo en rojo y él ya no alcanzó a frenar. Los curiosos murmuraban que los motociclistas, a pesar que el troll estaba parado dejando pasajeros, no se detuvieron. Rebasaron por la izquierda y fue en ese momento cuando uno de ellos impactó a la hoy fallecida. A pesar que llegaron al lugar del accidente oficiales de las Fuerzas Armadas, ninguno confirmó si el implicado en el hecho cumplía alguna labor oficial. ¿Está permitido que este tipo de vehículos, siendo seguridad de personas como ministros, jefes de estado, circulen por esta vía? Excepcionalmente lo pueden realizar. Habría que verificar en qué condición se encontraba el señor, si se encontraba con el señor ministro o no. A la mujer no le encontraron en su bolsa y ropa ningún documento para saber de quién se trataba. Seguramente se dirigía a su lugar de trabajo o quién sabe a cumplir alguna diligencia. La mujer, cita a la que no pudo llegar, la muerte se atravesó temprano a la altura de las avenidas 10 de Agosto y Cuero Caicedo. Ellos pueden circular por el carril exclusivo del troll. Tienen el salvoconducto y pueden circular. Y en dice el refrán popular, uno sabe cuándo sale, pero no cuándo regresa. En Quito informó Iván Casamen. Qué pena a la familia de esta señora que mandarle un abrazo grande, 60 años. Si hay que hacer una reflexión, cabe en este punto. Tanto en las vías del troll, hay veces que van a mucha velocidad, autos que no tienen o motos que no tienen nada que ver con la finalidad de esa vía. Y por otro lado, la gente también se cruza por donde quiera. Esto, vecinos queridos, hay que reflejarnos cuando vayamos a cruzar por las vías de la ciudad. Las esquinas, las zonas de seguridad son las adecuadas para que usted no corra peligro. Esto sucede muchas veces porque no nos enseñaron a cruzar la vía. Y lo que primero hacemos es buscar nuestra comodidad. Así que le mandamos un abrazo grande a esta familia y a la autoridad nos dirá realmente qué pasó. Dos mujeres y un hombre de la ciudad colombiana fueron detenidos después de que la policía del distrito Eloy Alfaro frustraron un intento de asalto a una vivienda ubicada en el sur de Quito. El cuarto angelito integrante de ellos habría logrado fugar. Vamos a qué se trata. A través de un patrullaje preventivo que realiza a diario la policía del distrito Eloy Alfaro lograron frustrar el robo de un domicilio en el sector del calzado al sur de Quito. Al ver la presencia policial salen precipitadas a carrera. En el momento que realizan la persecución la policía le reducen a los infractores o posibles infractores de la ley y son trasladados a la audiencia. Al parecer se trataría de una banda dedicada al robo de domicilios que gracias al trabajo oportuno de la policía lograron capturar a tres de los cuatro integrantes. Las tres personas detenidas, dos mujeres y un hombre son de nacionalidad colombiana. La otra persona se da la fuga. No podemos determinar la persona quién es o como espero tenemos indicios de qué personas estaban realizando este tipo de actividades ilícitas. El presunto delincuente que huyó es de sexo masculino y habría fugado en un vehículo gris sin placas. Y si la ciudadanía tiene conocimiento de este tipo de vehículo que está merodeando cada uno de los barrios del distrito Eloy Alfaro o de cualquiera de los distritos, por favor comunicarse a la Policía Nacional. Los propietarios de la vivienda en conjunto con los miembros policiales realizaron la respectiva denuncia esperando que los presuntos infractores sean sancionados según corresponde. La fiscal había determinado que hay una violación de domicilio. En este sentido la fiscal ordenará el proceso continuo de determinar a un agente de la Policía Judicial a fin de que comience a realizar las investigaciones previas. Ante estos hechos del coronel Fausto Puga, comandante del distrito Eloy Alfaro, solicita a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad que ocurra en sus domicilios para prevenir delitos mayores, informó Patricia Aldaz. Es momento de revisar noticias de la capital. Les contamos que el Consejo Metropolitano nuevamente deberá analizar una solicitud de remoción del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La demanda fue presentada por los mismos colectivos sociales quienes hace una semana solicitaron la salida del burgo maestre. Ha pasado tan solo una semana desde que fue negada la solicitud de remoción del alcalde de Quito, petición que fue presentada por varios colectivos sociales inconformes con la gestión municipal. Ahora el mismo grupo demanda la destitución del burgo maestre, incorporando esta vez la salida del vicealcalde y los concejales Edi Sánchez y Pedro Freire, ediles que conforman la comisión de mesa, instancia encargada de analizar este tema. En efecto estaba mal citada una norma del COTAD, pero también es una formalidad, es decir, ellos mismos podían corregir esa falla y admitir a trámite. No hablan de las causales. Las causales son haberse burlado del pueblo de Quito en el tema de los toros y la basura, como están fuera del juego el alcalde y el vicealcalde, va la carta dirigida a la vicealcaldesa Anabel Hermosa. Argumento que para el vicealcalde de la ciudad no tendría sustento jurídico, pues la figura de la segunda vicealcaldesa únicamente se utiliza para presidir las sesiones del Consejo Metropolitano en el caso de la ausencia de las autoridades principales. El COTAD solo habla de un vicealcalde. La ley de creación del régimen del Distrito Metropolitano de Quito es la que habla de una segunda presidenta del Consejo Metropolitano. Es decir, en ninguna naturaleza ella puede subrogar ni al vicealcalde en sus funciones, ni al alcalde en sus funciones. En consecuencia, es dudosa la capacidad y la atribución que ella pueda o no tener para conformar siquiera la comisión de mesa, y peor aún, para poder convocar una sesión del Consejo. Los colectivos insisten en que se incumplió el debido proceso para el tratamiento de la primera solicitud de remoción. No podían convocar a la comisión de mesa sin antes designar a un delegado del alcalde en dicha comisión. Pues ahora tendrán que, por esa decisión, tendrán que enfrentar un juicio político. Mientras tanto, el alcalde de Quito señaló que esperará la decisión del Consejo Metropolitano. Vamos a ser respetuosos de lo que señala la norma. Este es un procedimiento que le corresponde evacuar al Consejo Metropolitano de Quito, a la comisión de mesa, y en ese sentido yo seré respetuoso de aquello. La petición fue entregada a la Secretaría del Municipio. De acuerdo a información extraoficial, aún no ha sido notificada el despacho de la concejala Anabel Hermosa. Una vez comunicada la demanda de remoción, el proceso de análisis debería iniciar de inmediato, informó Sofía Vintimilla. Mismo colectivo, ¿no? En fin, ya sabremos qué dice el Consejo, ahora ya no solamente es del alcalde, sino también los ediles del resto de concejales. Hay que preguntarnos un poco cómo trabajamos en favor de Quito, es todo. Vamos con Andrea Orbe, desde el sector de la Armenia, vamos a conocer los nuevos contraflujos que se realizarán en ese lugar, hasta que concluye, evidentemente, la impresión del puente. Hace un año, recuerden vecinos, servía de conexión entre la Armenia y la autopista Rumiñahui. Andréita, querida, buenos días, adelante por favor. Tú tienes la información con los vecinos. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es mi Robert, pero más que informar sobre los contraflujos, nosotros queremos saber la opinión de la ciudadanía. Quienes viven en la Armenia, cómo se sienten con estas nuevas desviaciones que se están realizando aquí en la autopista general Rumiñahui. Puesto que ellos, como tú lo decías, han pedido por casi un año que se abra este contraflujo desde la Armenia hacia Konokoto y precisamente el día de hoy se ha abierto. Pero ellos tienen algunas inquietudes. Yo me encuentro precisamente con ellos para que nos las digan. Buenos días, vecino, ayúdame con su nombre y apellido y cuénteme entonces cuáles serían estas inquietudes, las dudas que les deja aún el contraflujo, que yo sé que están felices de que se haya abierto por fin, pero ¿cuáles son estas dudas? Buenos días. Buenos días, gracias. Ahora siendo primero obviamente a Televisión del Canal 5. Mi nombre es Luis Tipán, presidente de acá del sector de la Armenia. Primeramente agradecemos también a la señora administradora de acá de la autopista, al Consejo Provincial que nos ha abierto la reforma geométrica y a su vez también acá la salida de la vía alterna o contraflujo. Estamos agradecidos. Tenemos solamente una cosita que pedimos de favor a las autoridades, en este caso del Consejo Provincial, que nos ayuden, que ya está bien que estos días se hagan las pruebas, pero que por favor nos ayuden que sea el contraflujo, que sea permanente, porque nosotros tenemos necesidades las siete días a la semana de 24 horas al día. Entonces, por favor, que sea permanente. Ese es nuestro pedido para que nos habiliten y la salida sea constante y permanente. Eso, por favor, esta parte de todos los moradores de acá del sector. Perfecto. Muchísimas gracias, vecino. Yo quiero que la ciudadanía entienda un poco las... Los vecinos de la Armenia para pasar a Konokoto tienen que ir hasta el Puente 3 sin este contraflujo, ¿verdad? ¿Cómo se les da complicado en casi un año esta medida? ¿Y ustedes qué es lo que piden ahora? Bueno, buenos días. Muchas gracias. Realmente nosotros hemos esperado mucho tiempo, alrededor de ocho, diez meses, cuando se nos dio la primera noticia de que se iba a hacer el contraflujo. Realmente lo aceptamos de la mejor manera y una vez que se hizo el contraflujo, la alegría duró poco. Solamente dos horas e inmediatamente un informe de la directora zonal del municipio dijo que se suspendía. ¿Por qué? Porque ocasionaba tráfico en la parte que se baja hacia San Rafael. Eso en el mes de noviembre que se hizo una prueba, ¿no? Exactamente. Y realmente ese informe no iba acorde a la realidad. La realidad es que como usted vio y las tomas dicen que aquí no hay ningún tráfico que ocasione lo que ya había indicado. Así es que pedimos, por favor, a las autoridades del municipio, del Consejo Provincial de Movilidad, de que entiendan que es una necesidad prioritaria que nosotros tenemos que bajar a San Rafael varias veces al día. Porque usted me decía, aquí en la Armenia, por ejemplo, no hay bancos, hay varias cosas que no hay. Aquí en la Armenia no contamos con bancos, con supermaxis, con muchas, se puede decir, instituciones donde tenemos que hacer las actividades diarias y tenemos que hacer una vuelta de 10 kilómetros, una vuelta de 10 kilómetros. ¿Cuánto más o menos se demoran en dar esta vuelta sin el control? Bueno, depende de, pero realmente son unos 20, 30 minutos desperdiciados en el día, pero principalmente tienen que tomar en cuenta algo, de que nosotros no estamos pidiendo movilidad, solución al tráfico, estamos pidiendo acceso a la autopista. Eso fue el pedido de acceso a la autopista. El puente nos dicen que aproximadamente en un año va a estar habilitado, de ahí no va a haber ningún problema. Pero por el momento, un pequeño contrafluo que estamos hablando de unos 60, 80 metros, que no va a afectar en ningún sentido al tráfico normal de la autopista, lo dejen las 24 horas, los 7 días, porque como dice el compañero, tenemos que hacer actividades diarias, todos los días, y muchas actividades en San Rafael debido a la falta de instituciones aquí en la Armenia. Perfecto, está clarísimo. Muchas gracias, vecino. Bueno, ahí está la solicitud entonces de los moradores para que la autoridad pueda tomarlas en cuenta, que este contraflujo que se está haciendo desde el día de hoy, a partir de las 6 de la mañana hasta las 8 y media, se quede durante todo el día para que ellos puedan cruzar de la Armenia hacia Konokoto sin mayor inconveniente. Esta es la información que se genera, Robert, ustedes siguen con más de los estudios. Gracias, Andreita. La autoridad tiene que analizarlo, evaluarlo. Por ejemplo, el petitorio de los vecinos, vecinos de la Armenia, que como ya hemos visto y todos sabemos, tienen el problema de la movilidad por el asunto del puente que está en construcción, un puente que se cayó hace ya algún tiempo y que había que hacer un trabajo bastante largo. Tendrán que analizarlo, la autoridad es la encaminada, nosotros lo que hacemos es evidentemente dar a conocer el petitorio de los vecinos. La autoridad tendrá que mirar si es posible tener un contraflujo de 24 horas, si es un contraflujo que puede ser efectivo o darles una solución a estos vecinos que han acudido a este primer noticiero de la comunidad, noticiero efectivo. Noticias buenas y positivas para la comunidad. Les contamos que el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable entregó alumbrado público y mejoras de servicio a los moradores del sector de Calderón en el norte de Quito. 500.000 habitantes de Calderón y los barrios contiguos tienen garantizado el servicio de energía eléctrica de acuerdo al programa de electrificación y alumbrado público. Porque ahora van a poder abrir sus negocios hasta más tarde, porque van a poder caminar tranquilos por la calle, porque va a disminuir la delincuencia. Los moradores de esta zona agradecieron la iniciativa pues aseguran que por años se sintieron olvidados. Gracias a esto han mejorado nuestro diario vivir, anhelando que aquellos que no han sido atentidos a partir de hoy puedan contar con este servicio. Algunos barrios todavía, señora ministra, también estamos en proyectos, queremos que nos ayuden, que nos sigan ayudando con la energía eléctrica. La ministra de Electricidad, El Ciparodi, encabezó el evento de entrega de esta obra y ratificó su compromiso de llevar este servicio básico a otras comunidades. El señor presidente Lenín Moreno me ha puesto el gran reto y el compromiso de llegar a los sectores más lejanos del país. El gobierno nacional invirtió 15 millones de dólares en el proyecto de electrificación para la zona norte de Quito. No se puede concebir que en la actualidad no exista servicio de energía eléctrica en los barrios o sus viviendas. No se puede concebir que no exista alumbrado público. Informó Carolina Santé. 8.19 de la mañana, escuchen bien, por favor, en el mes de febrero la calle García Moreno estará lista para el uso exclusivo de los transeúntes. Este denominado Paseo de las Siete Cruces actualmente tiene un avance ya en los trabajos de peotización del 85%. Así que le tenemos un informe. Veamos. Son cuatro cuadras de la calle García Moreno en el Centro Histórico que a partir del mes de febrero estarían habilitadas únicamente para los transeúntes. El denominado Paseo de las Siete Cruces tiene actualmente un 85% de avance en los trabajos de peatonización. Más dos cuadras en la Chile, que son, recordemos, desde la calle Venda Alcázar hasta la Inbabura, donde se ha hecho el retiro de los volardos. Lo que hemos hecho en el cambio de pisos, por ejemplo, ha sido solo en alrededor de 150 metros. Vamos a implementar también semáforos inclusivos. Al momento, el tramo comprendido entre las calles Chile y Eugenio Espejo está terminado. Durante los pocos días de operatividad, las opiniones ciudadanas sobre las ventajas son divididas. ¿Incrementado su venta? A rebajar, porque los carritos pasaban por aquí y pasaban con una agüita, un cigarrillo, así. Más hay gente turista, pero no compra. A mí me parece muy bien. Hay en otros países que si usted tiene peatonizadas, me parece bien, es cuestión solamente, digamos, la organización de la parte de, más que toda la movilidad, que tiene que tener el centro histórico. Este paseo peatonal ya registra menores niveles de contaminación ambiental y acústica, comparados con el mismo periodo del año pasado. Contaminación es casi cero, lo cual es súper importante. Uno camina ya por ahí y puede percibir un aire mucho más claro y menos contaminante. La obra incluye la restauración de varias iglesias patrimoniales de la zona. Estamos justamente armando los andames alrededor de la Basílica del Voto Nacional, la cual no había sido reforzada estructuralmente jamás. La meta del municipio es de ejecutar una segunda fase en sectores como San Marcos y La Tola, además de implementar hasta el año 2020 transporte público eléctrico en todo el casco colonial, informó Sofía Vintimilla. Y el metro de Quito no contará con baterías sanitarias a lo largo de sus paradas subterráneas. Autoridades explican que esto obedece a estándares internacionales que se aplicaron desde el inicio de su construcción y como una medida de seguridad para la ciudadanía. Luego de conocer que una mega obra como es el metro de Quito no contará con baterías sanitarias en ninguna de sus 15 paradas, ha conmocionado y sorprendido a la ciudadanía, sobre todo a los capitalinos. Andrea González, directora de comunicación del metro, explica el porqué. El metro de Quito está hecho en base al diseño del metro de Madrid, el cual tampoco tiene baños. Y desde un inicio se habló y se pensó y se planificó en que nuestras estaciones no tenían baños. Un modelo que obedece a estándares internacionales, pues añade que se ha identificado que los baños públicos dentro de estaciones subterráneas de transporte público podrían implicar riesgos. Estamos hablando de que los baños en los metros se pueden convertir en lugares donde se generen situaciones de violencia o donde se genere algún tipo de problemas. Entonces es preferible evitar eso. Recalca que el recorrido más largo que hará el metro durará 34 minutos, desde Quitumbe, al sur de la ciudad, a El Labrador, en el norte. De allí se reducen considerablemente los tiempos si su recorrido lo realiza de una parada a otra. Está diseñado de tal forma de que nosotros el tiempo que pasemos en una estación sea sumamente corto y no sea un lugar donde uno está mucho tiempo, sino que solamente sea un lugar de tránsito. Sin embargo, indica que el tema de los baños públicos es algo en lo que sí se ha pensado. Y recuerda que esta obra tiene cuatro estaciones multimodales en la superficie, Quitumbe, el recreo, la magdalena y el labrador, que son paradas que en conjunto se conectan con el sistema del trole. En estas estaciones del trole, en estas grandes estaciones del trole, existen baños. La gente puede utilizar los baños del trole. Otra opción serán las baterías sanitarias que se encuentran en los parques. Como la Carolina, como el Ejido, como la Alameda, la gente puede utilizar los baños públicos que se encuentran en estos parques. González culminó señalando que los únicos baños que se contemplaron en este nuevo sistema de transporte son los que ocuparán exclusivamente quienes trabajen en las estaciones del metro. En Guita informó Adriana Rojas. Y ahí tienen razón, en una parte de los metros que yo he podido ver y estar como un usuario más, no existe en el metro como tal, en las estaciones subterráneas baños. En la parte de arriba, lo que hablaba en el sitio, los multimodales, ahí en esas grandes estaciones, ahí usted encuentra baños. Bueno, esto es parte de los estándares internacionales y eso hay que ir entendiendo. Vamos inmediatamente con Sofía Vintimilla, está en el mercado mayorista, va a hablar con el director Washington Suárez. ¿Para qué? Vamos a conocer los trabajos de mejoramiento de la infraestructura, con la finalidad vecinos, deben dar mejor atención a ustedes en este centro importante de abastos. Sofía Vintimilla, Sofía, vamos contigo, adelante. Roberto, amigos, que tengan un excelente día. Estamos aquí en el mercado mayorista en el sur de la capital con muy buenas noticias para cerca de los 15 mil usuarios diarios que llegan a este mercado. Pues hace pocos meses inició la remodelación de varias de las infraestructuras que se encuentran en el lugar. Ustedes pueden ver en estos momentos en las imágenes cómo las cubiertas e inclusive se han incorporado guarderías y también han mejorado los patios de comidas y han zonificado los establecimientos para obviamente recibir a estos usuarios que llegan todos los días. Vamos a hablar con la gerente de operaciones del mercado para que nos amplíe la información y nos cuente por favor a detalle cuáles son las mejoras que se han realizado y también cuáles son las programadas durante este año. Hola, buenos días. Pues mira, desde el año anterior hemos venido realizando algunas obras como son el centro de desechos sólidos, que se encuentra en la parte posterior. Te comento que antes se encontraba en el centro más o menos del mercado, en el cual causaba malos dolores y era terrible, ¿no? Entonces ahora lo tenemos a la esquina donde ya no nos causa problemas. Tenemos en este momento, mira, esta cubierta que están realizando los señores de Santo Domingo. Es una cubierta que aproximadamente cubre 4.500 metros. Tenemos también el patio de comidas, es algo espectacular. Como te comentaba, tenía los comerciantes dispersos por todo el mercado. En este momento vamos a tener en un solo edificio donde que van a funcionar aproximadamente, exactamente, 62 comerciantes que preparan alimentos. También tenemos algunas cubiertas pequeñas donde que vienen los comerciantes siendo ellos los que hacen estas mejoras. obviamente para ellos y también para los usuarios que ingresan acá al mercado día a día. Es una coordinación entre todos los participantes, todos los que trabajan en el mercado y ustedes como directores del mercado precisamente para mejorar las condiciones y hacer que cada vez puedan ingresar más personas, ¿verdad? Sí, absolutamente. Te comento que aproximadamente hace más de 30 años aquí casi no hubo no hubo cambios en este mercado mayorista. Entonces, en la gestión del ingeniero Washington Suárez estamos haciendo algunos cambios. En este momento estamos trabajando con el tema del alcantarillado y agua potable que es un alcantarillado que teníamos súper antiguo que hace más de 30 años no tenía ni siquiera mantenimiento. Entonces, esa es una de las grandes obras que se están realizando aquí en el mercado. Perfecto y en los próximos meses obviamente estarán listos y esto mejora también la salubridad porque recordemos que aquí se expenden obviamente alimentos ya preparados y otros también como verduras y vegetales y siempre tienen que tener las óptimas condiciones para el consumo humano. Pero también vamos a hablar con una de las participantes del mercado. Usted, por favor, coménteme, mi señora, ¿qué es lo que expende aquí? Muy buenos días. Mi nombre es Patricia Molina. Soy presidenta de la Asociación de Proveedores de Alimentos 223 de Octubre que ya estamos trabajando alrededor de 20 años pero gracias a las gestiones administrativas actuales hemos cumplido, estamos yendo a cumplir nuestros sueños haciendo el proyecto de patio de comidas que es en la plataforma número uno que se va a beneficiar para 62 compañeros de la asociación. Una plataforma de lujo como un centro comercial. Es un mall pequeño. Eso es lo que anhelamos no porque somos comerciantes trabajamos en el mercado pues sí anhelamos a futuro tener en mejores condiciones para las personas que vienen a visitarnos aquí en el mercado hacer las compras para los distintos mercados y para los mismos comerciantes que trabajamos en este centro de acopio. ¿Cuándo cree que esté lista esta nueva plataforma de patio de comidas? Que Dios nos bendiga sí ha de estar por lo menos de unos tres a cuatro meses. Es las circunstancias nosotros estamos el municipio nos dieron es el espacio como si es físico el terreno y nosotros estamos haciendo en autogestión con el dinero de cada uno de los asociados de la 23 de octubre. Le agradecemos muchísimo bueno y esto es una muestra del trabajo coordinado entre las autoridades municipales las autoridades del mercado y también todas esas asociaciones que están en este establecimiento para mejorar las condiciones recordemos son cerca de 15 mil usuarios diarios es una gran cantidad de personas de las que viene aquí y obviamente mejorar las condiciones no solamente hará que incremente las ventas en este lugar sino también que esté en óptimas condiciones el espacio para que todos se sientan cómodos y puedan hacer sus compras de manera adecuada así todos ganan. Esa es la información generada aquí en el sur de la capital ustedes continúan con más. Sofino Intimilla allá en el centro de Abastos de Quito el mercado mayorista eso es el mercado que mayor cantidad de quiteños o de comerciantes de la comida sirve debería estar en perfectas condiciones yo creo que el trabajo que se están realizando es beneficioso porque la salubridad la imagen aparte de eso no solamente en el sentido de la comodidad se tiene que ver sino estéticamente mostrar lo que uno va a vender en perfectas condiciones así que ese centro comercial como dice mi vecina quiere un mall debe estar en perfectas condiciones y ser un ejemplo de los mercados de abasto de Latinoamérica ojalá lo logremos Ale querida Seguimos revisando lo que ocurre ahí en sus sectores contamos que los vecinos del barrio primero de mayo en el sector de San José de Monjas al sur oriente de la ciudad denuncian una fuga de agua que ha deteriorado una de sus calles principales atención autoridades Luego de varios intentos fallidos llamando a las autoridades para que den solución a esta fuga de agua que mantiene preocupados e incomodados tanto a moradores como a quienes transitan por la calle Francisco Matis ubicada en el barrio primero de mayo al sur oriente de la ciudad Leonidas Muñoz intenta con algunas herramientas buscar el inicio del problema y saber si puede hacer algo para detener el desperdicio del líquido vital yo me fui el día 15 de ese mes y además porque cuando llamaron no dieron ningún resultado dijeron que ya van a mandar y no mandaron nada entonces yo me fui el día lunes 15 y me dijeron que en 72 horas van a venir así no vinieron para nada este tipo de problemas dicen los vecinos que es el pan de cada día a lo largo de esta calle y es que si arreglan una fuga al poco tiempo aparecen dos más estaba mal hecho un trabajo aquí porque solo rellenaron con esa brea y siguen hundiendo y siguen hundiendo la calle solo rellenan no arreglan bien por eso es que hay fugas a cada rato además del desperdicio de agua también les preocupa que a medida que pasen los días esta avenida se va deteriorando pero hay peligro que se rompe la tubería porque pasan por ustedes pasan los buses por aquí sube y baja y todos los carros bajan por aquí y sur lo que pasa es que como tenemos transporte pesado que pasa a diario todos los días entonces se va dañando cada vez más por ello hacen un llamado a las autoridades a brindarle una reparación integral a la calle Francisco Mati el pedido a todas las personas que que tienen que ver en esto de las calles necesitamos un poco más de atención en Quito informó Adriana Rojas muchas de las calles de Quito están en ese estado por eso pedimos la colaboración y la ayuda de la autoridad correspondiente para que también le solucione los líos que se da por las fugas de agua y claro una fuga de agua que no es arreglada daña la vialidad y es lo que los vecinos en este sector en el barrio primero de mayo nos están solicitando urgentemente la calle Francisco Matiz usted autoridad los departamentos de comunicación tengan la bondad pasar a quien corresponda Dios patria y libertad y que se pongan a trabajar urgentemente porque se levantará el adoquín más de lo que en algunos sitios ya está le parece mi querida Mahatma buenos días está mejorcito está media malita la voz todavía con el problema del clima incremento y los virus ha hecho presa de nuestra productora hindú no acostumbrada evidentemente a esta forma de vivir de los quiteños a ver vamos a revisar pónganlo en pantalla buenos días soy una moradora del barrio La Floresta necesitamos su ayuda en las calles Wipuscoa y luego se ha convertido en un basurero hay un terreno baldío ven así que esto es en el barrio La Floresta así que barrio La Floresta autoridades señores TBC ayuden en este hueco está dos años Manuel Córdoba Galarza y Marieta de Ventimilla al lado del estadio Tomasqui ayuden a arreglar este hueco se puede convertir en un problema más grave todavía buenos días por favor alguien preste atención como estos buses transitan por la ciudad contaminando cada día y donde están las autoridades cooperativa Catar dice ahí está es realmente mucho pero mucho mucho que desear sigamos revisando lo que usted nos envía el comentario ayuden en la calle de Keri más que el semáforo apenas dura 15 segundos y en el hoy tres minutos ponen policía se deja pasar en verde desde la calle Keri cosa que causa tremendas filas y malestar el tráfico que está ahí hay que hay muchos semáforos que están muy mal calibrados sector de Vidaflora parque de la Concha Cústica se encuentra acumulación de agua en vista que no hay una canalización adecuada esta agua se encuentra en posada ya más de dos meses y emana mal olor causando malestar a quien hacemos uso de esta área de esparcimiento dos meses en posada del agua esto es está haciendo un pantano por allá debe haber ya todo un sistema claro todo un sistema tiene que haber ahí está la concha acústica por favor si nos pueden ayudar en el aula del colegio de mi hijo estas condiciones tienen que estudiar el techo ya se cae con las lluvias le cae el agua en el aula que bárbaro donde es esto colegio Manuela Cañizares muchas gracias hemos hablado con las autoridades pero no dicen nada que bárbaro eso bueno ahí pasamos lo que nos dicen amigos buenos días estas casas abandonadas en la calle de Loja y Quijano es habitada por indigentes y delincuentes en la noche no se puede circular ya que asaltan y la policía no hace nada al respecto muy agradecido con ustedes el primer noticiero de la comunidad estas son las casas miren ustedes casas abandonadas claro ahí están lamentablemente son casas privadas pero algo tiene que hacer la autoridad justamente para dar seguridad a los vecinos ven casas botadas lindísimas el sapo de agua ven esas casas tan bonitas botadas lamentablemente y son en ese sector en la Francisco Quijano sin seguridad los delincuentes y gente de mal vivir hacen de la suya ahí estamos viendo autoridades por favor quisiera que me ayuden con un problema de fuga de agua mi barrio es brisas de San Juan ubicado en Calderón problema que tiene un año eso dicen los vecinos un año brisas de Calderón ahí lo saben mi nombre es Luis Pamiño calle Susana Letoro y Turubamba ayúdennos muy buenos días les agradezco su ayuda ay ya bacharon que bueno mira pusimos esto y ya han bachado dice ahí regresaron dicho trabajo aplausos a la autoridad yo siempre digo que ahí trabajan de alguna manera buenos días señores de TBC esta alcantarilla está ubicada en la olla Alfaro y Granados que por favor la restituyan por cuanto es una amenaza para los vehículos se robaron la tapa es lo que pasó y claro no tocó otra más que poner una piedra y un palo para evitar los accidentes donde es esto el hoy Alfaro y Granados buenos días señores de la comunidad cordial saludo quería molestarles tenemos este problema con los árboles está al pie de la casa y con estas lluvias nos da miedito hemos llamado al municipio no tenemos respuesta por favor ayúdenos porque al municipio o alguien barrio primavera alta las casas pasaje Enriqueta Aymer miren tamaño de los árboles con las lluvias tienen miedo que se caigan y finalmente buenos días ante ustedes pon conocimiento a las autoridades que nos ayuden contenedor de basura ya que como pueden ver en la foto así pasa de noche y de día donde es esto Mariano Jaramillo y Roberto Ascasubi por el sector de La Lorena hospital de El Sur vean la suciedad increíble y ahí está en el día eso es en la noche esto es en el día qué horror necesitan urgentemente ayuda por ahí gracias vecinos por confiar en este el noticiero doliente incluyente de resultados que tiene la ciudad de Quito hay que ayudar así es creo que hay que hacer un llamado también a las autoridades del Ministerio de Educación o a su vez a las municipales que se encargan de estas escuelas municipales para que hay una inspección estamos viendo el mal estado en el que se encontraba y en días anteriores sacamos estas fotografías del mal estado y los sucios que están los baños en esta institución así que me parece que hay que hacer una inspección porque de lo contrario no están en buenas condiciones y los niños se merecen estudiar con una estructura realmente en buenas condiciones totalmente lo que dice Ali tiene absolutamente toda la razón sabremos con el pasar de los días si las autoridades de educación nos hicieron caso por inspeccionar y arreglaron no es el favor de nosotros es el favor de los chicos de las familias eso es lo que usamos ahora les contamos que los conductores que pasan por la avenida Maldonado solicitan a las autoridades que se repare una alcanzarilla en la que se ha formado un hueco de grandes dimensiones ellos denuncian que sus vehículos son afectados por el daño en la calzada 1 2 3 y así podríamos contar todo el día cuántos autos caen en este hoyo que tiene varios meses sin ser reparado en el sur de la ciudad ah un poquito complicado porque se dañan los vehículos tendría que el municipio hacer un poquito de arreglos y uno tiene que esquivar el hueco claro y puede producir un accidente porque se sale para acá y el otro carro que viene puede producir un accidente es una alcantarilla pero alrededor de ella se ha formado un hueco enorme que causa disgustos a los conductores de la Maldonado daño de los automóviles de los buses grandes y a veces por ese bache que hay a veces ocurre casi choques y no se puede pasar en la rectitud de la línea que a la derecha de ley hay que rebasar a la izquierda y a veces casi se va chocando el daño se encuentra en sentido norte-sur casi llegando a la intersección de la calle Ayapamba pésimo porque no hay una buena organización de parte de las autoridades competentes que deberían cumplir como se debe a cabalidad las cosas se dañan las unidades por el maltrato que existe por la clase de huecos en toda la ciudad los conductores solicitan una intervención urgente pues con su paso incluso la tapa de alcantarilla puede salirse y de esa manera formar un hoyo mucho más grande en Quito informó Andrea Orbe en este punto invocamos a los ángeles velita milagrosa hay otra hay que cantar así como época de semana santa vean eso eso ya está épocas de épocas de épocas entonces volvemos no por favor autoridades lo que dice el vecino que maneja la unidad de transporte público hasta los buses se dañan y de esas hay varias así que por favor invocamos nuevamente a los ángeles encendido de vela autoridad avisada amén eso es todo así que ojalá nos hagan caso vamos al sur de la ciudad de Quito fue detenido el presidente integrante de una banda dedicada al robo de maquinaria y construcción el sospechoso portaba un arma de fuego la policía recuperó algunas evidencias en el sur de nuestra ciudad vamos a qué se trata antes que amanezca ingresaron a un patio donde guardaban maquinaria y equipos de construcción cuatro sujetos sometieron al guardia de seguridad y procedieron a llevarse una máquina retroexcavadora cuando circulaban por el sector de Quitumbe agentes de la judicial y elementos del GOE les pusieron en apuros le golpean al guardia le amarran y proceden a robarle el arma del guardia y proceden a sustraerse la retroexcavadora quien manejaba la maquinaria robada minutos antes no tuvo oportunidad a correr fue detenido el sujeto de 30 años de edad cargaba un arma de fuego y lo que sorprendió a muchos llevaba puesto un chaleco antibalas tres detenciones dos por robo y una por tenencia ilegal de armas de fuego mientras que el vehículo que ya se le registró en el sistema de la policía nacional hasta el momento no presenta ninguna novedad otros tres ocupantes del vehículo retenido lograron fugar y se adentraron por una quebrada en la zona de Quitumbe pese a que elementos del GOE se rastrearon el sector no fue posible localizarlos para perpetrar los asaltos aparentemente utilizaban uniformes de empresas de seguridad no se logró la ubicación de estos antisociales se trataría de una banda que operaba bajo pedido es decir buscaban lo que el cliente necesitaba supuestamente los integrantes tenían contactos a nivel de provincias y así buscaban borrar las evidencias del delito la maquinaria es de la empresa metropolitana de obras públicas del EMOP la empresa municipal del consejo estamos nosotros justamente en esas investigaciones para ver cuáles son las personas que están tratando de adquirir este tipo de maquinaria entre lo incautado un arma de fuego overoles de diferentes empresas de seguridad dos chalecos antibalas celulares y una retroexcavadora del municipio recuperada en Quito informó Iván Casamen y en la provincia de Esmeraldas elementos de la armada decomisaron en aguas nacionales más de 800 kilos de clorhidrato de cocaína cuatro personas que viajaban en la lancha fueron detenidas entre ellas un ciudadano mexicano elementos de inteligencia de la armada contaban con información reservada y estaban atentos llegó el día y la hora el helicóptero naval alzó vuelo y empezó a buscar la lancha destruida por la fuente la embarcación que habría salido desde Tumaco Colombia fue divisada a 20 millas en aguas ecuatorianas y empezó el operativo por aire y tierra la embarcación estaba también provista de víveres para más de 8 días así como de suficiente combustible para llegar hasta centroamérica vigilados desde el aire por los tripulantes de la aeronave los ocupantes de la fibra tres ecuatorianos y un mexicano intentaron lanzar los bultos al agua la fuga marítima terminó a 8 millas de las costas de esmeraldas donde una embarcación guardacostas acabó con la persecución se capturó una embarcación pesquera con tres motores fuera de borda llevando sustancias sujetas a fiscalización los bloques estaban guardados en sacos de yute forrados con plástico para precautilar el producto en caso de ser lanzados al agua la ruta para las autoridades ya es conocida zarpan desde algún puerto colombiano y utilizando aguas ecuatorianas buscan llegar a centroamérica para abastecer embarcaciones más grandes estamos frente a un delito de gran escala lo que implicaría que estarían para enfrentar una pena de 10 a 13 años privativos de libertad el millonario cargamento pasó en primera instancia a custodia de los marinos ya en el muelle del comando de guardacostas fue entregado a la policía estiman que decomisaron 830 kilos de clorhidrato de cocaína que tenía como destino mercados internacionales 41 bultos con un valor aproximado sobre los 30 millones de dólares en el mercado americano las organizaciones saben del riesgo de perder los bultos millonarios pero están preparadas solo que en esta ocasión no alcanzaron a hundirlos en el agua para después recuperarlos contaban con localizadores satelitales informó Iván Casamen en la provincia de los ríos un adulto mayor fue encontrado en un motel junto a dos menores de 15 y 16 años vecinos la policía investiga pues podría ser una presunta red de 13 personas con fines de explotación sexual donde había al menos una decena de víctimas pero tenga la amabilidad escuche lo que vamos a contarles porque realmente es increíble una adolescente es la que servía de enlace para prostituir al resto de sus amigas familias mucha atención con esto vean ustedes la investigación llevaba varias semanas la policía finalmente encontró al hombre de 66 años en el cuarto número 11 de un motel del cantón buena fe con la menor de 15 años mientras otra adolescente de 16 años esperaba en el vehículo el delito de trata de menores con fines de explotación sexual fue el cargo imputado que tras la audiencia dio como resultado el arresto domiciliario para el señor de la tercera edad la menor de 16 años quien presuntamente fungía como líder de la organización ilegal recibió internamiento en Guayaquil mientras que el adolescente que prestaba sus servicios sexuales fue trasladada hasta un albergue por su situación de vulnerabilidad resulta que la otra menor de edad que tiene 16 años era la tratante es decir que la menor de 16 años de edad era quien ganaba una comisión por de acuerdo a lo que ella manifiesta por enganchar los padres de una de las chicas vinculadas a la presunta red que en total serían 12 aseguran desconocer el ilegal negocio que mantenían las menores eso sí yo no me yo no me había enterado nada a mi hija y ahorita que mi hija estaban detenidas fue que dieron las declaraciones aquí que ese señor las tenía todas amenazadas a ella una adolescente desaparecida hace dos meses fue recuperada en el domicilio de una amiga que también era parte del grupo que incluso tenía su propio catálogo para buscar clientes hay otras chicas a quienes también estamos tratando de recuperarlas de este momento entonces la forma en la que se contactaban sí era a través de teléfono el precio estándar que cobraban las menores era de 90 dólares por cada cliente la policía continúa la investigación pues buscan a quienes indujeron a las chicas a convertir 9-1 en la mañana es tiempo de dar la bienvenida queridos vecinos ya nos amplifican en las ondas gercianas de la radio de Radio Quito la voz en vivo en la capital a todos ellos les enviamos un abrazo un abrazo caluroso porque ya está haciendo solcito hasta ahora de la mañana y siempre agradecerles por estar en nuestra sintonía 11 grados centígrados ¿no? sí, sí, sí yo le veo de aquí ya le veo un solcito así que espero que eso nos abrigue durante algunos días más que pasen esos días de frío más o menos entre las 11 12 1, 2, 3 la temperatura está subiendo ya hasta 23, 24 grados está haciendo calor es fuerte es fuerte sí, sí, sí hay que protegerse la piel el índice de rayos UV debe estar alto así que mis vecinos salgamos con alegría los que están en la radio escuchándonos a trabajar los que están viendo en televisión tenemos todavía una hora para convertir algunos contenidos muy interesantes que a continuación le contamos vamos a contar noticias políticas asambleístas de creo anuncian el inicio del proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa a este pedido se suman ya otros legisladores de diferentes bancadas el anuncio lo realiza la bancada de creo impulsarán el inicio de un proceso de enjuiciamiento político en contra del superintendente de comunicación Carlos Ochoa y dan sus motivos es el momento ya de acabar con la discrecionalidad el abuso de poder que ha tenido el superintendente de comunicaciones hay razones de sobra para que sea llamado a juicio político para ello abren un espacio de denuncia ciudadana piden aquellos que han sido sancionados por la supercom que acudan a la asamblea entregar información sobre sus casos y podremos demostrar durante el transcurso de las próximas semanas que incumplió la constitución la ley orgánica de comunicación la ley de la contraloría y la ley orgánica del servicio público que la recolección de firmas ha comenzado al momento tendrían ya más de 45 rúbricas y en este pedido se podrían sumar legisladores de todas las bancadas inclusive los morenistas todo lo que sea aclarar clarificar decirle la verdad al país estoy totalmente de acuerdo y precisamente ellos analizan que decisión tomar este grupo de legisladores presentó un pedido de comparecencia de ocho ante la comisión de fiscalización que aunque fue aprobada por el cal no ha sido tramitada por la presidenta de la comisión y hay reclamos yo lamento que la comisión no dé prisa y no dé una prioridad a un tema que es tan importante dicen que esperan que la comparecencia se concrete no descartan que luego de ellos se sumen al enjuiciamiento político pero esperan que esta vez la asamblea si fiscalice yo no quisiera lamentar que el dictamen de otras instancias del estado en este caso recordemos que hay un informe de contraloría de por medio no es cierto tome la ventaja de una acción de fiscalización y de una sanción que la asamblea la podría hacer por mal cumplimiento en horas de la tarde la superintendencia envió un comunicado en el que informó que el superintendente acudirá a la asamblea nacional en caso de ser llamado y a cualquier otra instancia que sea necesaria para demostrar documentadamente la observancia de las disposiciones constitucionales y legales en los procedimientos tramitados durante su gestión así las cosas el futuro político del superintendente de Carlos Ochoa se podría definir en las próximas semanas dentro de la asamblea informó Javier Gallo vamos a contarles ahora que la prórroga otorgada para Raquel González como presidente del consejo de participación ciudadana y control social estaría dentro de lo que establece la ley esto de acuerdo al análisis de un constitucionalista veamos Raquel González continúa al frente del consejo de participación ciudadana y control social esto a pesar que ya feneció el tiempo para el cual fue designada como presidenta la ley orgánica de la institución establece que la presidencia y vicepresidencia se ejercerá de manera alternada y secuencial entre hombre y mujer por la mitad del periodo para el cual fueron elegidos los consejeros fue el pleno quien propuso a González que siga en el cargo ella lo aceptó amparada en el decreto 190 lo firmó el ejecutivo a fin de que ninguna institución quedara pues acéfala en el consejo no se cree pertinente nombrar nuevas autoridades una vez que se está a las puertas de una consulta popular de referendo y es en ese deber cívico en donde se decidirá la suerte que corra el polémico quinto poder del estado con expectativa de lo que pueda ser el resultado de la consulta en cualquiera de los dos escenarios gane el sí o gane el no ella es la que administraba la institución y es la que tiene conocimiento total de cuál es su estado y cómo está prórroga que no se solicitó para la vicepresidencia el constitucionalista Gustavo Medina no ve irregularidades en lo actuado existe un principio en el derecho administrativo que señala que los funcionarios públicos continuarán en funciones hasta ser legalmente reemplazados Medina literalmente acota que no se puede apagar la luz y cerrar la puerta lo que pasaría al dejar en acefalía el consejo sin embargo exhorta estar pendientes de su actuación estas prácticamente dos semanas que faltan para llegar a la consulta popular no se les ocurra tomar decisiones que vayan en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano informó Héctor Romero la asamblea nacional analiza en primer debate la ley de lucha contra la corrupción normativa que busca aplicar medidas que logren una lucha eficaz contra funcionarios acusados de corrupción es el primer debate de las reformas a varias leyes que buscan luchar contra la corrupción desde la comisión de justicia se asegura que esta ley busca poner un alto y sancionar a funcionarios acusados de corrupción la lucha contra la corrupción no pasa solo por la reforma normativa hay el tema de la prevención el tema de la capacitación todas estas iniciativas son positivas tanto en cuanto tengan acciones concretas como por ejemplo ley interpretativa para que todo funcionario con rango de ministro sea sujeto a juicio político teniendo en cuenta que luchar contra la corrupción es luchar contra la impunidad el país ha estado asqueado de la corrupción institucionalizada que se ha visto en los últimos meses uno de los cambios principales es que en la ley se incluye la muerte civil que un funcionario no pueda retornar al servicio público si tiene una sentencia por corrupción desde el correísmo se asegura que con esta ley se demostrará que no era necesaria una consulta popular estos temas son tratados en la consulta popular que está en decurso sin duda alguna hoy se va a demostrar que no necesitábamos consulta popular y que ya están esos temas incluidos cosa que rechazan desde la oposición pues afirman que con la consulta este tema quedará saldado es el mensaje para las personas que le quieren meter la mano a los fondos del pueblo aparte la ley ya venía recogiendo ciertos parámetros pero es importantísimo que esto quede consignado a nivel de la carta magna otro cambio es que se podría incluir en la ley la extinción de dominio para que el país pueda recuperar los dineros producto de la corrupción cosa que actualmente no se puede lograr sino para que pierdan todos los bienes que tengan las personas involucradas y sentenciadas es de que se extinga la propiedad y el estado pueda recuperar también se incluyen cambios para la investigación ya no será necesario un informe previo de contraloría para que la fiscalía investigue los casos de corrupción el informe solo será necesario a partir de la formulación de cargos pero aclarar de que el fiscal en este momento tiene la posibilidad de realizar la investigación son los principales cambios que se establecen dentro de este proyecto de ley que ya se debate intensamente en la asamblea informó Javier Gallo Movimientos Sociales aplauden la aprobación de la ley Organicidad Integral de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres la normativa se votó el pasado 23 de enero que esta ley era una necesidad asegura Cecilia Mena perteneciente a la coalición nacional de mujeres del Ecuador pues asegura que desde hace 10 años se pedía una normativa que respalde y proteja a las ecuatorianas sea una ley integral para efectos de que sea una ley integral usted necesita haber prevención atención y reparación para el movimiento vida y familia la aprobación de esta ley era una aspiración nacional por fin en el Ecuador tenemos un instrumento legal para proteger a la mujer en este degradante proceso de maltrato y es que no es para menos pues las cifras ponen en evidencia la gravedad de esta problemática social según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en 2017 se registraron 153 homicidios y en lo que va del año ya se cuentan 8 mujeres muertas las cifras están indicándonos que cada 53 horas está muriendo una mujer la iniciativa propone cuatro ejes transversales la prevención la atención la protección y la reparación a la mujer víctima de violencia la normativa contempla que el Estado determine un presupuesto específico para esta legislatura y además establece que sea el Ministerio de Justicia el encargado del Registro Único de Violencia contra la Mujer para que con esto exista una mayor agilidad en los procesos necesitamos poder tener como tuvimos antes un espacio donde nos entreguen inmediatamente medidas de amparo sin embargo Larco resalta que para reducir la impunidad no basta solo con una nueva ley sino con un trabajo eficaz de los jueces que la aplican eso también el Consejo de la Judicatura el Consejo Nacional de la Judicatura que está integrado al sistema tiene la obligación de capacitar y luego ser absolutamente exigente en el cumplimiento de los términos plazos y condiciones que la ley establece respecto al ámbito de la reparación también surgen cuestionamientos debido a que la normativa señala como víctima solamente a la mujer agredida porque todos sabemos que en las situaciones de violencia desafortunadamente no está implicado solamente el agresor y la víctima estoy hablando de los hijos y las hijas que se quedan huérfanos porque su madre murió y su padre se suicidó de las madres de las tías de las hermanas alrededor de ese núcleo familiar también se resalta la asistencia médica a la mujer que se sufre en un aborto en curso precautelando su vida e intimidad atendida y garantizada la vida la fiscalía toma nota investigará y resolverá lo que corresponda y en el ámbito académico se garantiza una educación básica y superior con enfoques en derechos humanos para evitar la desigualdad todas nosotros es como que necesitamos reeducarnos informó Karol Noazante la vicepresidenta María Alejandra Vicuña encabezó una caravana en el cantón Durán en la provincia de Guayas con el fin de impulsar el sí en la consulta popular la segunda mandataria se mostró optimista durante este miércoles una gran caravana de pronto recorría a las calles del cantón Durán era la vicepresidenta María Alejandra Vicuña la cual realizaba campaña apoyando el sí esto debido a que dentro de pocas semanas se dará la consulta popular y ellos esperan que esta opción sea la ganadora en los comicios atendiendo la invitación de los dirigentes de las organizaciones sociales que respalden el sí para venir a esta tierra linda de este querido cantón uno de los más importantes de la provincia del Guayas en donde mayoritariamente hay un respaldo contundente a las siete preguntas de la consulta popular estamos seguros que el 4 de febrero Durán también se sumarán a todos los cantones del Ecuador que le dicen sí a más democracia a mejor institucionalidad asegurando también que siente el respaldo del pueblo ecuatoriano no piensan de manera triunfalista sin embargo aseguran ganará la mejor opción sí bueno creo que más allá de las encuestas la respuesta de la gente no sólo en manifiestos públicos de los colectivos sino de la ciudadanía que sale se acerca a decir gracias por escuchar las demandas de la gente agradezcan al presidente Lenín Moreno que ha acogido nuestros planteamientos desde los balcones desde los parques ver como jóvenes mujeres adultos mayores respaldan la consulta popular informó Julio César Saona el alcalde de Guayaquil Jaime Nebos visitó a moradores del Guasmo Norte esto para socializar las preguntas a la consulta popular y promover en sí en esta actividad estuvo acompañado el ex candidata presidencial Cintia Viteri y la ex vicealcaldesa Domenica Tabaki miremos por eso si ustedes creen que lo que estamos diciendo es lo que les conviene a ustedes entonces y sólo entonces y por eso y sólo por eso voten sí porque eso es democracia libertad de esta manera el alcalde de Guayaquil Jaime Nebos abordó a los habitantes del Guasmo Norte a 11 días para que los ecuatorianos acudan a las urnas por la consulta popular y referéndum su postura es firme en apoyo al sí a las siete preguntas pero este no es un apoyo partidista ni político personalista este es un apoyo a la conveniencia para el pueblo ecuatoriano de que el contenido de esas preguntas sea respondido por un sí Nebos indicó que aplicará el principio de alternancia y no volverá a postularse para la alcaldía en las elecciones seccionales del 2019 la gente sabe que conmigo podrá contar siempre pero ya creo que es necesario respetar el derecho de la democracia a retroalimentarse con otros elementos que los votantes de todos los sectores conozcan el contenido de la consulta de fondo es de vital importancia considera Cintia Viteri pero para que la gente pueda votar tiene que saber que le preguntan y cuando las preguntas son enredadas la gente no sabe si son correctas o no entonces tienes que preguntar tienes que explicarles la facilidad de las preguntas informó Adriana Peralta temas referentes a la consulta popular como la pregunta de la reelección indefinida en la situación de Julián Assange asilado en la embajada de Ecuador en Londres fueron dialogados por el presidente Lenín Moreno durante un conversatorio con medios de comunicación en la provincia de Sánchez consulta popular reelección indefinida si la ciudadanía no quiere la reelección pues bien no la reelección indefinida si quiere la reelección indefinida pues el gobierno sabrá respetar la decisión que tome el pueblo en forma particular yo no creo en las reelecciones indefinidas me parece aberrante me parece una distorsión de la democracia consulta popular la no prescripción de delitos sexuales en contra de niños niñas y adolescentes lo que primero que tenemos que hacer es hacer que esa teoría que inspiró las leyes pues se penalice en la práctica hay que poner todo el empeño en que no pasen las agresiones sexuales los violadores de cualquier edad que sean no serán beneficiados por el paso del tiempo lanzamiento campaña violencia contra la mujer a propósito el 8 de marzo el día de la mujer se va a lanzar un plan integral contra la violencia de la mujer que va a hacer que se abajen de forma armónica de forma decidida como un sistema que esté interconectado que es en el cual los elementos sean interdependientes interactuantes y que apunten a un solo objetivo lograr la disminución y ojalá la erradicación de la violencia contra la mujer relación Estados Unidos la base de Manta salió de Ecuador porque creemos nosotros que eso viola viola de alguna forma nuestra soberanía sigamos siendo amigos sigamos cooperando sigamos ayudándonos en el tema de drogas que tanto daño les hace a ustedes y a nosotros pero sobre todo respetémonos mutuamente caso Juliana Sánchez una piedra en el zapato si no de alguna es una piedra en el zapato no la generamos nosotros la heredamos he conversado con el señor embajador perdón con la señora embajadora de Gran Bretaña y está de acuerdo conmigo encontremos una solución juntos para que el señor Juliana Sánchez proteja su vida y al mismo tiempo pueda ser sancionado por el error que cometió vamos a comentarle ahora que con la llegada del material electoral las autoridades responsables del proceso de consulta popular en esta provincia amazónica se preparan para su envío oportuno a 28 juntas electorales de acceso aéreo que están en medio de la selva miremos conforme lo previsto el material electoral para la consulta popular llegó a Pastaza para inmediatamente ser embodegado a la espera de su traslado a los 271 recintos que se instalarán en los cuatro cantones de la provincia el próximo 4 de febrero 179 kits electorales 76 biombos para mesas de atención preferente y 831 biombos recuerden ustedes también que a esto se suman las 279 urnas para lo que será el depósito del voto el transporte particular llegó bajo seguridad brindada por efectivos militares que lo acompañaron en todo el recorrido desde Quito sin ninguna novedad está de acuerdo a lo planificado y previsto aquí en la provincia de Pastaza y nosotros también somos responsables de la provincia de Napo igualmente ya está el material en camino allá en esta provincia amazónica por su propia particularidad geográfica con 28 recintos ubicados en zonas electorales a las que se accede exclusivamente por vía aérea los responsables de este operativo toman todas las previsiones necesarias para su envío oportuno y así evitar problemas por las continuas lluvias que se registra en la región con la grupo aéreo 44 está programada a partir del 29 de enero la traslado del material electoral dependiendo de las condiciones meteorológicas la casa de la democracia está bajo seguridad permanente a cargo de 11 efectivos militares desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotty en otra información les contamos que el presidente de la república Lenín Moreno entregó el pago de incentivos para jubilados del ministerio de educación y salud de la provincia Sáchila además ratificó la construcción de la universidad de Santo Domingo y la extensión de la ESPE el presidente de la república Lenín Moreno visitó Santo Domingo de los Sáchilas ya en el marco de sus actividades el primer mandatario realizó la entrega simbólica del pago de compensaciones a jubilados del ministerio de educación y salud nuestro gobierno solo en el 2017 ha pagado ya 370 millones a 7177 jubilados a decir el ministro del trabajo la falta de pago de incentivos por jubilación a ex servidores de entidades públicas ha sido un problema heredado problema que supera los 900 millones de dólares de los cuales al día de hoy felizmente y con grandes dificultades pero con mucha decisión se han pagado más de 350 millones de dólares por lo que el primer mandatario mencionó que una de las prioridades de su gobierno es y será reconocer el esfuerzo de los jubilados vamos a iniciar ya en este trimestre con 250 millones más pagaremos a 6200 jubilados vamos a priorizar ustedes entenderán a las personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas además del presidente de la república Lenín Moreno anunció oficialmente la construcción de la universidad de Santo Domingo de Los Áchilas el proyecto costará 40 millones de dólares y estará listo en el 2020 para este proyecto la ESPE ha donado alrededor de 100 hectáreas y acogerá alrededor de 5 mil estudiantes con carreras acordes a las necesidades del sector productivo pero además potenciaremos la extensión de la ESPE y terminaremos la construcción de sus instalaciones ya entregamos 5 millones y medio de dólares para la ESPE en este marco las autoridades de la CENESID y la ESPE suscribieron el acta de conformación del comité promotor que se encargará de la construcción de la universidad lo que vamos a tener en esa gran hacienda es la convivencia del proyecto de la extensión de la ESPE con la nueva universidad de Santo Domingo informó Patricia Aldaz 9.21 en la mañana 8.21 allá en Galápagos reducir el IVA al 10% eliminar el impuesto a la salida de divisas y el uso de la criptomoneda son algunas de las propuestas que entregarán al gobierno el foro Economía y Alternativa y Heterodoxa un grupo de 11 docentes que buscan plantear un nuevo modelo de crecimiento para el país es un nuevo grupo de 11 economistas que se han unido con el fin de plantearle al presidente Lenín Moreno alternativas económicas para la reactivación de la producción en el país y vamos a proponer al presidente de la república y vamos a proponer al país un debate sobre medidas que nosotros las llamamos alternativas dentro de las alternativas que proponen constan medidas para fortalecer la dolarización corte monetario y corte tributario entre ellas reducir el IVA del 12% al 10% Al mismo tiempo estamos proponiendo que los grupos económicos cuya responsabilidad fiscal es menor del 4% al menos se eleve al 4% de sus ingresos la responsabilidad fiscal porque hay grupos económicos que si tienen y si pagan con respecto al impuesto a la renta una carga tributaria importante alrededor de 9-10% mientras que otros grupos económicos pagan menos del 2 del 1% una medida de este corte le podría al Estado añadir un ingreso de alrededor de 1.200 millones de dólares según nuestros cálculos otro de los planteamientos es la eliminación del impuesto a la salida de divisas con medidas que protejan la inversión en el país en base a incentivos tributarios ahí proponemos un tipo de encaje para que si alguien hace una salida de divisa podríamos decir que tiene que dejar en encaje un 10% que cuando retorne al país repatria esos capitales se le va a devolver y los puede recuperar pero además de eso si invierten acá habría que crear incentivos fiscales para que se haga más inversión enfatizan en dejar la discusión del dinero electrónico a un lado y alinearse a otros sistemas mundiales como la criptomoneda que básicamente es una moneda virtual claro que el ecuador está preparado para entrar a eso porque la tecnología es una tecnología que está en la red es un código o sea no necesitamos maquinaria ni nada y proponen que sea controlada por el banco central el banco central para controlar también salida de divisas todo el intercambio esperan que el primer mandatario les dé audiencia y sus propuestas tengan el mismo tratamiento que se le dio hace unos días al foro de economía y finanzas públicas con quien discrepan en sus planteamientos no tiene propuestas tiene argumentos que tampoco son validados por ejemplo ellos dicen que el gasto fiscal es demasiado que el tamaño del estado es muy grande pero en la teoría económica no hay ningún dato que nos indique cuál es el óptimo de tamaño del estado en Quito informó Adriana Rojas en temas de educación les contamos que el proceso para evaluar a más de 250 mil jóvenes graduados y que aún cursan su último año con el examen ser bachiller inició con absoluta normalidad las sedes ya se abrieron a escala nacional y prevé acoger a los postulantes hasta el próximo 29 de enero un total de 291 mil 616 inscritos iniciaron desde este 24 de enero a dar la prueba ser bachiller que permite a los estudiantes de tercer año de bachillerato graduarse mientras que a los bachilleros graduados en años anteriores les brinda la posibilidad de postular por un cupo para acceder a una universidad escuela politécnica o instituto técnico y tecnológico de su elección la prueba empezó con normalidad empezó a las 8 en punto como se está realizando a lo largo y ancho de todo el país particularmente en el régimen costa aptitud abstracta dominio matemático dominio lingüístico dominio social y dominio científico son los 5 campos de aptitudes y destrezas que se evalúan en este proceso en nuestro caso nos interesa la prueba por los dos propósitos por un lado por la promediación de la nota final que tienen los estudiantes y de otro lado porque evidentemente es un tránsito y una vinculación con el sistema de educación superior que siempre va a ser un motivo de preocupación para nosotros para rendir el examen es necesario asistir a la sede 30 minutos antes es importante presentar el comprobante de asignación en el que consta el lugar fecha y hora de evaluaciones además de la clave y usuario el mismo que lo podrán imprimir en www.serbachiller.es hasta el mismo día de la evaluación y las sedes en las cuales los estudiantes rendirán sus exámenes serán sus propias instituciones educativas en caso de que la institución no tenga un laboratorio los estudiantes han sido transferidos a otros establecimientos con la finalidad de lograr que la toda la operación y la parte logística de la prueba sea exitosa la evaluación se llevará a cabo hasta el 29 de enero en que informó Andrea Orbe vamos a contarle que por primera vez dos mujeres ecuatorianas se graduaron y se incorporaron como pilotos operativas de la fuerza aérea ecuatoriana ellas brindarán su servicio a la colectividad en distintos sectores de nuestro país vamos la graduación e incorporación de Estefanía y Vanessa marcaron un hecho histórico dentro de la aviación militar al convertirse en las primeras mujeres ecuatorianas que surjan los cielos patrios en este tipo de aeronaves son las dos primeras mujeres que van a graduarse en esta unidad y van a ser las primeras mujeres que vuelen los aviones de transporte de la fuerza aérea y más aún un avión muy sui generis como es el equipo Twin Other que cumple misiones muy fundamentales en la Amazonía ecuatoriana operando en pistas que no son preparadas y uniendo a las comunidades que están más alejadas con nuestra sociedad ser piloto es una carrera de vocación las dos mujeres se suman al grupo de transporte de la fuerza aérea ecuatoriana que contribuirán al desarrollo y al servicio del país fue haber conocido que en la fuerza admitían mujeres entonces de ahí decidí entrar pero más que todo es un sueño siempre me han gustado los aviones y volar y gracias a Dios se permitió ingresar a la fuerza y estoy cumpliendo mis sueños y al momento es mi primer avión de transporte es una experiencia muy bonita poder servir a la gente los padres de las nuevas pilotas se sienten orguliosos al ver que el sueño de sus hijas se está haciendo realidad muchas satisfacciones que hemos podido lograr en este trayecto desde que ella inició sus 17 años y medio desde que hizo la escuela Cosme Renela fue su sueño nosotros como padres como familia le hemos apoyado al 100% y cada vez ella sigue cosechando esto es fruto de su sacrificio de su esfuerzo que día a día lo va realizando luchar por las metas y romper estigmas permite alcanzar los logros para todas las futuras generaciones que deseen y aspiren ser pilotos militares es que sigan sus sueños que se apoyen en su familia y que persigan sus sueños ya que la fuerza aérea ecuatoriana cada día va cambiando va mejorando y nos está aceptando nos está abriendo más puertas ya que nosotros somos las primeras mujeres en aviación de transportes atrás de nosotros van a venir más mujeres que sabemos que lo van a lograr y nos van a hacer quedar bien incluso mejor hacer mejores las cosas que nosotros informó Natali Guerrero y es momento de hacer una pausa pero ya retornamos con el mundo del espectáculo para contarles que el rostro de Alejandra Guzmán luce irreconocible ¿quiere ver usted cómo se ve? y los fans dijeron que se va a morir por meterse otra vez a cambiar el rostro también una peludita le trata de morder a Lucía Méndez ¿qué habrá hecho Lucía Méndez? eso y más en el fantástico mundo del espectáculo ya venimos consulte referéndum 2018 pregunta 4 ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como la ley de plusvalía según el anexo 1? agradecerle por habernos acompañado por favor nos vamos contentos en este día jueves así que usted también vívalo con toda la energía para que le termine de ir súper bien este día bueno viva un día a la vez gracias mi querida Dianita el día de mañana de vuelta en viernes es el mejor día de la semana viene la Kari y viene también el gordo Esteban así que con los sabores de la mañana felicidades mi querida y buen día para ti también abrazo para ustedes también apásen bien gracias